Saludo cordial para usted y todos los televidentes. Es catalogado como el fallo de responsabilidad fiscal más importante dentro de los recursos destinados para la educación. La condena fiscal vincula a la exsecretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, Yolanda Amu 20, que ejerció este cargo durante la administración del exalcalde de ese mismo municipio, José Félix Ocoró Minota. Al respecto, José Antonio Soto, Contralor Delegado para el Sector Salud. Tuvieron lugar en el año 2011 con recursos, insisto, del Sistema General de Participaciones, estudiantes inexistentes o lo que la opinión pública conoce como estudiantes fantasmas. Ya se ha llegado a la sanción, que es lo que muchas veces pide la opinión pública, en este caso de una funcionaria que ejerció como secretaria de Educación en el momento y que se encontró responsable dentro del proceso con responsabilidad fiscal. Entre tanto, el Contralor General, Edgardo Maya Villazón, afirmó que el sector de la educación ha sido uno de los más golpeados con el tema de la corrupción. Por eso el organismo de control vigilará minuciosamente la inversión de sus recursos. Y ahora pues estamos en el tema de los falsos estudiantes, de los estudiantes fantasmas, en donde pues están cobrando a las entidades territoriales, municipios y departamentos por estudiantes que no existen. Eso ha estado presente en el pasado y vuelve a repetirse.